Oh, te adoramos Señor Quiero trabajar con mi dulce Jesús Quiero trabajar por lograr mi galardo Sé que no ha sido fácil servir a Jesucristo Le pido a mi Señor, fortalézeme Jesús Quiero trabajar Quiero trabajar Pues trabajo en el Señor no es en vano Una corona nos espera más allá Quiero trabajar Quiero trabajar Pues trabajo en el Señor no es en vano Una corona nos espera más allá He aquí, yo vengo pronto Y mi galardo es conmigo Para recompensar a cada uno Según el Señor no es en vano Quiero trabajar con mi dulce Jesús Quiero trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar Pues trabajo en el Señor no es en vano Una corona nos espera más allá Quiero trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar Pues trabajo en el Señor no es en vano Una corona nos espera más allá Una corona nos espera más allá Que con la grupación Unión van Te adoramos Quiero trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar